Este es el ex senador Pablo Victoria y tiene una megapensión de más de 21 millones de pesos mensuales. Este señor solo trabajó 10 años y acreditó otros 10 con la publicación de cinco libros. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fomprecon, dice que el ex senador no cumple los requisitos para reemplazar el tiempo de trabajo. Y en febrero del 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a Fomprecon y ordenó cesar los pagos a el ex senador Pablo Victoria. Este es un pequeño resumen de la publicación de Daniel Coronel. La columna se llama La cofradía. Dividí este resumen en cuatro fases para que sea más fácil de entender. Empecemos con la primera fase. Fase número 1. Este es el fiscal Gabriel Jaimes y es el encargado de investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero todo el mundo sabe que este fiscal actúa como un defensor más de Álvaro Uribe. El proceso de Álvaro Uribe llegó a la Fiscalía porque el imputado renunció al Senado con el propósito de que el proceso quedara en manos de la Fiscalía. Recordemos que el señor Uribe publicó que jamás haría algo como esto. Esta es la publicación. Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte. La esposa del fiscal Gabriel Jaimes, Ruby Cecilia, fue nombrada como directora nacional de recursos y acciones judiciales por el defensor del pueblo Carlos Camargo. Ahora nos vamos a centrar en la esposa del fiscal, Ruby Cecilia. Fase número 2. Durante la procuraduría de Alejandro Ordóñez, Ruby Cecilia fue procuradora judicial. Al mismo tiempo su esposo Gabriel Jaimes se paseó por tres puestos importantes de la procuraduría como hombre de confianza del entonces procurador general. En ese entonces estaba la procuradora delegada para la vigilancia administrativa, Cristina Grueso. Ella es la esposa del ex senador Pablo Victoria. Este ex senador es partidario de Alejandro Ordóñez y de Álvaro Uribe. En la siguiente fase nos vamos a centrar en la esposa del fiscal, Ruby Cecilia, y el ex senador Pablo Victoria. Fase número 3. Primero nos vamos a centrar en el ex senador Pablo Victoria. Este señor tiene una mega pensión de más de 21 millones de pesos mensuales. Solo trabajó 10 años y acreditó otros 10 con la publicación de cinco libros. Esto en virtud de una ley de 1886 que permitía que una persona convalidara un libro que escribiera y que fuera usado como texto por dos años de servicio para la jubilación. Y el ex senador Pablo Victoria entregó cinco libros. Pero desde 1999 el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fomprecon, demandó su propio acto administrativo en el que le concedió la mesada a Victoria. El ex senador no cumple los requisitos para reemplazar el tiempo de trabajo. Y en febrero del 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a Fomprecon. Y ordenó cesar los pagos a el ex senador Pablo Victoria. El ex senador apeló el fallo y este caso pasó al Consejo de Estado. El Consejo de Estado confirmó el fallo del tribunal en julio de este año. Y dijo que el señor Victoria no tiene derecho a seguir recibiendo la megapensión. Entonces recurrió a interponer una tutela. Y este señor ya perdió la tutela. Recordemos que Ruby Cecilia, la esposa del fiscal Gabriel Jaimes, fue nombrada por el defensor del pueblo como directora nacional de recursos y acciones judiciales. Esta señora le envió una carta al Consejo de Estado. En esta carta se destaca lo siguiente. Bajo ese entendido, la eliminación de su mesada pensional, en principio, atentaría en contra de su derecho fundamental al mínimo vital. Y de la misma forma, se vería comprometido el derecho fundamental a la seguridad social. Todo esto da a entender que la Defensoría del Pueblo se ha unido a la causa del ex senador Pablo Victoria. Este señor que ha recibido más años de jubilación que los que trabajó en el Congreso. Ahora vamos a pasar a la fase final y más importante. Vamos a repasar y a conectar todos los puntos. Fase final. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, en el pasado fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. Y éste se encargó de archivar la investigación en contra de la campaña del uribista Óscar Iván Zuluaga por la financiación de Odebrecht. El señor Carlos Camargo como defensor del pueblo es quien nombra a Rubi Cecilia, directora nacional de recursos y acciones judiciales. Esta señora es la esposa del fiscal Jaimes. Este fiscal busca que se archive el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Rubi Cecilia en el pasado fue procuradora judicial en la Procuraduría del señor Alejandro Ordóñez. En ese entonces estaba la procuradora delegada para la vigilancia administrativa, Cristina Grueso. El esposo de ella es el ex senador Pablo Victoria. Este señor es el que tiene una megapensión de más de 21 millones mensuales. Ahora, la señora Rubi Cecilia apenas llega al cargo de directora nacional de recursos y acciones judiciales, se ocupa de respaldar la megapensión del uribista Pablo Victoria. ¿Y saben qué es lo más duro de todo esto? Es que a este señor le siguen pagando la pequeña pensión. Un poco más de 21 millones de pesos mensuales. Toda esta información la saqué de la página web de los Danieles. La columna se llama La cofradía. Por Daniel Coronel. Así que te recomiendo que leas esta columna. En la descripción de este vídeo, te dejo el enlace.